Amigos, ¿cómo están? ¡Bien! Pero bueno, estamos en el anecdotario que ya lo leyeron. En el título sí es un poco polémico. Porque sí, ¿cómo me chillan, güey? Como si fuera una obligación, como si les hubiera puesto un requisito para meter a sus hijos a la escuela, ¿no? Porque uno se queja. Ay, ¿por qué trancar a la colegiatura? Una de las cosas que ha pasado últimamente es que me dicen ¿Por qué tan caras las máscaras? Antes estaba más caras, güey. ¿Te acuerdan que la roja la daban $1,500 o $2,000? $2,000 pesos, güey. El hecho de que algunos criticaran el precio de mi máscara me dio pie a encontrar muchas microanécdotas que envuelven a las máscaras de lucha libre o de luchadores o de personajes de luchadores como ustedes lo quieren ver. Es que por eso quiero platicarles justamente eso. ¿Por qué cuesta lo que cuesta mi máscara? ¿Cuánto cuestan otras máscaras? ¿Cómo saber que una máscara es originada o no? Seguramente habrá personas mucho más expertas que yo. Podemos empezar con esto. Justamente, ustedes saben que yo platico con muchos luchadores o muchos mascareros y todos me van platicando algunas cosas. Por ejemplo, yo sé que hay coleccionistas de máscaras y no solamente coleccionistas de máscaras, sino catadores de máscaras. Hay catadores de máscaras que ellos llegan y dicen a ver, ¿cómo sé que esta máscara es original o no? Pues bueno, por ejemplo esta, esta tiene sangre artificial, ¿no? Pero imagínense un luchador que sí se rompe la madre en el ring. Dice, sí, es que esta está rota, esta está sangrada, esta se luchó contra el hijo del maldito desgraciado 3 y entonces cuesta tanto, ¿no? Y entonces hasta la huelen, güey. Un catador profesional huele la máscara. Esta máscara es una de las que más trabajo le he dado. Y entonces un catador podría decir, ah, a ver, vamos a ver si es cierto. Y entonces ve qué tan mugrosa está, huele. Lo que les iba a comentar es que se me empezó a desgastar. Y pues resulta, yo pregunté, oye, ¿por qué se me desgasta tanto, se me quita el color? Pues lo tengo que lavar. No, pues es que los luchadores casi no las lavan. Las ponen a orearse y le ponen un spraycito, como Lysol las de gente, nada más para que no se apeste y para que huela chido. Y le ponen un perfumito muy especial. Hay otros que cada uno usa uno y entonces lo huelen. Ah, sí huele al luchador tal. Sí, sí, sí es una original. Entonces, este, esta huele a peluche no la escucho, por ejemplo. Y así es como se van dando cuenta que una máscara es original o no es original. Pero, es que está bien nutrido esto. Resulta que también me platicaron que algunos, no precisamente, sí, sí lo hacen. Lo hacen luchadores y también personas que revenden las máscaras. Es que de repente me viene otra cosa a la mente y me quiero ir a otro tema. Por ejemplo, hay luchadores chingones que van con luchadores retirados y les dicen, ten mi máscara, güey, para que la vendas tú. Y reses tu lana, güey. Y entonces, pues obviamente, si eso, por ejemplo, lo hace el Super Porky. Pues si el Super Porky tiene la máscara de quien tú, de Pierrot, pues a huevo le crees que sí es de Pierrot, güey. Te la está vendiendo Super Porky, güey. Y entonces, de eso también es parte del negocio de algunos luchadores retirados. No estoy diciendo de, para que no se haga el chisme, no estoy diciendo que esto que voy a decir lo haga el Porky. Algunos que revenden esas máscaras o algunos luchadores que quieren vender la máscara que usaron en tal parte, ¿saben qué hacen? Agarran la máscara y la empiezan a romper. Y dicen que luego lo echan en hígado con sangre, la dejan ahí remojándose para que se impregne de olor de sangre y de color, y después como que la lavan o la expimen. Y entonces te dicen, sí, mira, mira, esta fue cuando me agarré a chingadasos, cuando no se quiere. Y entonces está madreada y tú dices, ah, pues sí, a huevos, ya me acordé. Pero no, güey, es pirata. Entonces, ese es el chiste de un catador que pueda darse cuenta cómo está rota y de que se pueda sustentar con alguna fotografía. Y obviamente esas máscaras, ¿cuánto cuestan? Aquí tenemos a varias personas, entre ellas aquí el George, que le sabe. Una máscara luchada, en promedio, un luchador te la puede vender en... Entre 4 y 7 mil pesos. 4 y 7 mil pesos y te estás yendo corto. Porque hay algunas que están como en 15 varos, ¿no? Y no le estoy hablando de las que donan, sino que dicen, pues, así de sencillo. Pues esta es mi máscara, la que usé en el campeonato tal, ¿no? Pongamos un ejemplo cabrón, ¿no? Cuesta 15 mil pesos. Y yo te lo estoy diciendo como si duraran mucho tiempo las máscaras. Pero no, hay veces que, así como las camisetas de los futbolistas que se la quitan y se la regalan a alguien, aquí pues no se la regalan. Hay muchos luchadores que ganan igual o más de vender la máscara con la que lucharon que de la lucha. O sea, llegan y te dicen, güey, te véndeme tu máscara, ok. Y entonces no necesitan limpiarla y lavarla 20 veces como yo. Porque nada más, hay veces que nada más usan una vez la máscara. Ellos tienen como memoria de qué máscaras han hecho y cuando les llega una a hermanos para que la firmen, ellos dicen, no. El que hace eso, por ejemplo, es Pentagón. Pentagón tiene una de las máscaras más garigoleadas, más difíciles de replicar que existe. Tiene muchos detalles. Entonces, ya sabe que cada máscara es única. Yo he creado con mi personaje una historia para cada máscara. Y hay muchos luchadores que no importa, no tienen ningún significado, ningún color. Entonces, ves a Rey Misterio con 4 mil tipos. Sin cara, 4 mil tipos. Como son tan únicas, son específicamente para tal lucha, él sabe que esta máscara se la vendió a esa persona en 7 mil pesos. Pero después llega otro güey con una máscara idéntica de esa lucha que usó y está sin firmar. Y dice, no, güey, esta yo se la vendí a un güey en 7 mil pesos y se la firmé. Tú me estás trayendo una pirata. A lo mejor está muy bien hecha. ¿Por qué? Porque hay veces que alguien es muy chingón y sí la replica exacta. Pero no es la que luchó y no es la autorizada. Entonces te dicen, esta es pirata, tú la acabas de fabricar por otro lado, esta no es y te mandan la chingón, ¿no? Porque obviamente ellos conocen mejor que nadie, ¿no? Las máscaras que yo estoy vendiendo al público, mil pesos. Cuestan mil pesos. Yo puse parejo todas las máscaras en mil pesos, cualquiera de los cinco modelos. Y ese es el precio que yo puse. Obviamente, pues cada quien va poniendo un precio distinto dependiendo de diferentes circunstancias. Yo lo puse, es lo que creo que se debe de dar para que un fan la valore y sobre todo para la generación de empleos que requiere todo eso. Porque ustedes a lo mejor piensan que yo me voy a volver millonario porque me van a dar mil pesos por una máscara y voy y me gasto mil pesos en mil chicles de apeso. Pues no. Esos mil pesos se dividen entre el que cosió la máscara, el que fabricó el material para eso, el que lo transportó, el que ve lo de las redes sociales y les levante el pedido, el de los envíos, etcétera, etcétera. O sea, una máscara, por ejemplo, en mi caso, genera muchos empleos. Y entonces se va repartiendo. Y vuelvo a lo mismo. Tienes la posibilidad de comprarla o no. Pues no es a fuerza, ¿no? Y dices, ah, me voy a comprar una de 70 pesos de espuma. Pues chido, pues te va a doer increíble, seguro. Pero es como, si quieres tener la original, es como las camisetas de fútbol. Tú traes una camiseta de fútbol original porque quieres, pero esa misma en el Azteca, esa te cuesta, ¿qué, mil quinientos? La camiseta de México. Mil quinientos, dos mil pesos. Y esa misma en el Azteca te cuesta... Pero yo creo que te fuiste alto, ¿no? Como 100 pesos, 50 pesos. Entonces, pues así son las cosas. Tienes la posibilidad de tener la original o la pirata y, pues bueno, ya quedará en tu conciencia y en tu karma, maldito pirata. Pero, ¿cuánto cuestan las demás máscaras? 10 mil pesos una de cinta de oro. Todas luchadas. Obviamente, pues va dependiendo de cada quien. Yo no lucho, yo grabo. Pero como se los digo, yo, o sea... Yo soy... Sí, a través del escorpión se ofendería si le dijeran que tú usas máscara. El punto es que cuando yo grabo, pues sí grabo 20 mil veces con la misma. Y las otras las voy vendiendo. Entonces, no es como que yo diga, ah, con esta grabé con tal o cual video. Entonces, por eso no cuestan 5 mil o 10 mil pesos. Es un precio parejo que tiene muy buena calidad que, pues la piratería, pues no puede llegar a esa calidad con ese precio. Por eso las dan en 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos. Pues porque se ven pinches, ¿no? Y hay unos bien pinches piratas, güey. Hasta una empresa de máscaras profesionales, vi que estaba vendiendo la de escorpión mal hecha. Los del aeropuerto, güey. ¿Qué les pasa, cabrón? Ya, el otro día yo me encontré la de Penta en una tienda de disfraces de Estados Unidos. Obviamente no autorizada. Y Penta después me mandó, y lo puse en una historia, y Penta después me mandó una historia donde estaban así todas las máscaras del escorpión. Como que la mitad eran del escorpión y la mitad de otros luchadores. Gracias, querido Profeco y mi querido aeropuerto de la Ciudad de México por darle chance a personas deshonestas a que hagan piratería y se venda en territorio federal. Muy bien. Ustedes muy bien. Ya les caerá noticias próximamente. Y obviamente van subiendo de precio, ¿no? Por ejemplo, esta símbolo, o sea, cuánto puede valer una máscara de Rey Misterio y firmada por él y, bueno, autografiada, aquí ya me pierden, ¿no? Está autografiada por él y me la dedicó para el peluche, para el escorpión dorado. Y luego mi querido cinta de oro sin cara me hizo esta y también la firma, ¿no? Ya no hay forma de que alguien la vaya a piratear porque la firmó y la dedicó. Psicosis me regaló esta. Hace algunos días grabamos con Pirata Morgan próximamente al volante y le regala de Brothers a Alex uno de sus parches y tenía sangre. Ojo, para si a alguien les llega alguna vez una máscara con sangre, no la laven porque eso le quita valor. El de pagano. O sea, hay máscaras que ya, ¿cómo nos podemos decir como de colección? O sea, cuates que ya no usan máscara, de todos modos siguen produciendo algunas máscaras, ¿no? Esta también fue específicamente para el volante. Ah, no, la del volante la hizo con una de mitad, mitad Miguel Ángel de las Torturas Niña y mitad Psycho Clown. Y después Psycho Clown me hizo una nada más para mí, mitad Psycho y mitad Scorpión. Pagano se hizo un equipo donde aparecía la imagen del escorpión y el peluche en el estuche. Son máscaras de colección que no se venden, son únicas. Y sí, obviamente, pues seguramente habrá algún vivo que hace la pirata, pero... Ah, las dos, las dos, güey, ve. O sea, me hizo una mitad Pagano, mitad Scorpión. Pues esta la hizo él, esta no se vende, ¿no? Este nada más lo hizo él por buen pedo y me la regaló. Esta está muy chida, o sea, se convierte en un valor sentimental y tal vez algún fan dirá, ah, qué chingón. Esta me la regaló Alex Lora, la que ocupa en sus conciertos. Bueno, ahora mismo, son enmascarados, no se suben a la lucha libre. Esta es sumamente sencilla, o sea, en su fabricación. Es delgadísima. Es una tela hasta transparente, ¿verdad? ¿Te viste? Es como un cajón. Güey, es la de Alex Lora, la que me regaló él, y que cantó en los vives latinos y demás. ¿Cuánto quieres que cueste? Lo que sea. Para mí puede costar 20 mil pesos. Igual para miles de personas dicen, qué pendejada. Pero seguramente habrá alguna persona que dice, me encanta. Métala a la tienda del santo. ¿Sabes cuánto te cuesta una máscara del hijo del santo? ¿30 mil pesos? Y cada quien puede explotar diferentes marcas. Por ejemplo, hablando de eso, de las máscaras y de explotar o no. Blue Demon. Blue Demon, el luchador, el original, pues es la leyenda de la lucha libre, ¿no? Pero resulta que tuvo varios hijos. Y entonces, por ejemplo, a uno de ellos le heredó los derechos para pelear, como Blue Demon Jr. No es lo mismo que Blue Demon. Pero entonces, Blue Demon Jr., el luchador que se sube al ring, tiene el derecho de pelear con ese nombre. Pero los derechos de Blue Demon, los tiene otro hijo, que es el que fue productor de la serie de Blue Demon con Tenoch Huerta. ¿Qué le hará Rey Mysterio? ¿Cómo conseguirás una máscara de Rey Mysterio? Porque ese güey sí saca cada... Cada lucha es una distinta temática, o sea, de su misma... Uno empezó a sacar como mojito, ¿no? También. Yo a muchos luchadores, pues, güey, a varios luchadores, a mí me... Güey, o sea, están cabrones, güey. Como se los digo, yo soy un coleccionista en Pedernido y me gustan las máscaras de muchos de ellos. Y entonces hay veces que yo llego con mi máscara y lo voy a... Nada más por cabrón, yo lo voy a... Por cabrón yo. Lo voy a ventilar. Porque sí, yo llegué con Rey Mysterio y le regalé mi máscara y de repente él me dio la suya. Yo fue como... Seguramente mi máscara le valió madres, ¿no? Pero, güey, tener una máscara de Rey Mysterio está poca madre, ¿no? Psicosis, por ejemplo. Psicosis fue como de los primeros focos que me prendió para ver lo importante que era este tipo de máscaras, las usadas. Oye, me puede regalar una máscara y yo te quiero intercambiarla, como si fuera una camiseta de fútbol. Pero dame una de las que has usado, güey. Primero me dijo, dame una de las que sí usas, de las que tú usas. Ajá. Yo te voy a regalar también una de las que yo uso porque esas son las chidas. O sea, las comerciales, pues cualquiera las puede comprar, ¿no? Este, pues, porque están ahí a la venta. Este, pero dame una de las que... Y yo llegué y dije, mira, no sé cuál te guste más y no me acuerdo, creo que le saqué una dorada y una azul. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es más importante para ti? No, pues, he grabado muchos más videos como más importantes y que ha tenido más vistas con esto. Ahí está. DJ me dio las suyas y cosas. Sin cara, el otro día me enteré. Díganos. Que le va a regalar una máscara. Mira, me contacta sin cara. Me dice, quiero regalarle a tal fuamos una máscara. Y yo dije, ¿qué? Ni yo tengo una máscara de sin cara. Y me puse a llorar, güey. Me puse a llorar porque me acordé del sentimiento, nada más. No para chantajearlos psicológicamente. Y ya me dijo, te voy a mandar una. No me ha llegado. Pero yo creo que ahora cinta de oro, antes sin cara, me regala las dos. Ya. Pues, si me va a mandar, si va a hacer el envío, pues, ¿qué me manda las dos, no? La de sin cara, la de sin cara. O sea, sin cara te dijo eso. Ya, como es cinta de oro. Que me mande las dos. Sí, a sin cara yo le regalé una y él me regaló esta, que no es de sin cara. O sea, esta me la regaló sin cara, pero la hizo específicamente para regalármela, su mascarero, y para tener un bonito detalle. Es una como combinación ahí de sin cara con escorpión, etcétera, etcétera. Es un detallazo también. Es personalizada, güey. Ah, yo llegué, porque te voy a ventilar, ni modo octagón, pero, güey, eres chingón. Y entonces yo llegué y así, tenga, señor, mi máscara. Y octagón dijo, ah, gracias. Y ya. Pero el punto es ese, es parte de esta magia de la lucha libre. Yo tengo mis cinco máscaras, pero adivinen que les tengo una sorpresa, ya lo vieron en algunos videos. Está unas cuantas rayitas arriba porque, pues, obviamente hay más tela, ¿no? Y aparte tiene oro. Es una edición limitada, ya está en preventa, pero es la fase 6, Eternic. Ustedes la vieron cómo la adquirí, ahí enfrentándome a Goku y demás. Esta cuesta 2,500. Obviamente, nada más hacerla cuesta un chingo más. Es una edición limitada, no se van a poder conseguir muchas. Quien quiera echarle ganitas y tenerla, ya la pueden adquirir por la misma vía. Abajo, en la descripción, les dejo exactamente cómo la pueden tener. Está chingona, ¿no? Ya le escribimos aquí como este nivel. Y siguen disponibles las otras 5, las otras 5 que ahora ya son más tradicionales. Es parte de lo que hago, sacar como, pues, más o menos estamos sacando una cada año, ¿no? Como si fuera camiseta de fútbol. Ese es el mundo de las máscaras, muchachos, y es la razón por la cual pueden tener y acceder a las diferentes máscaras. Cada quien le dará, como es, como es la memorabilia, cada quien le da valor a las diferentes cosas, ¿no? Para algunos es un simple pedazo de tela, como una camiseta de fútbol, que cuando te la firman, ya, ¿no? Entonces, pues, bueno, todas mis máscaras, déjenme decirles, todas mis máscaras van firmadas. Eso también está chido, en ningún otro lugar te las van a firmar. Si para ustedes es poquito importante por lo menos la firma del escorpión dorado, van todas las máscaras que se venden a través de las redes sociales conmigo, van firmadas. Entonces, ah, y déjenme, déjenme felicitar a un cabrón, güey, hablando de un güey hasta Estados Unidos se compró las 5. Déjenme hacerles la mención para agradecerles. Gracias por tu compra, se fueron hasta Estados Unidos varias máscaras, mandamos a todo el mundo, obviamente, pues, no es lo mismo mandarla aquí a Iztapalapa que mandarla a Australia. De que se puede, se puede, nada más que es más el envío, obviamente, Entonces, listo, muchachos. ¿Les gustó el anecdotario? Sí. ¿Aprendieron mucho más sobre las máscaras de luchadores? Sí. ¿Alguna duda? No. Muchas veces los quiero, por favor, comentenme qué opinan, qué máscara quieren, qué máscara, aunque sea chafa o no chafa, cuál de cualquier luchador de la historia es su favorita y platíquenme quienes hayan recibido también las máscaras de la escorpión, sáquense la selfie y mándenla también, por favor. Yo soy Alex Montiel y gracias por seguir los videos, por darle click, por darle play, por darle like también y por compartirlos por todo el mundo. Pásenla chido, síganme en las redes sociales y nos vemos en el cine. Bye. Chau.